No llega Luis Carlos y no contesta el teléfono, y no contesta el teléfono. La verdad pensamos, Luis, que te habían secuestrado o algo así, porque no contesta desde ayer. Me estresaba tanto que llegaba al doctor. Yo creo que tengo cáncer. Me lo dijeron, yo estuve al borde de la muerte. Yo me iba a morir. Se va a escuchar horrible lo que voy a decir, pero siento que Diosito me da un minuto y si yo lo desperdicio con tristeza, amargura, no estar feliz y disfrutar la vida, que es un regalo, es como agarrar ese minuto y decirle, ¿sabes qué? Paz, no lo quiero. Pisarlo y darle una cachetada a Dios. reveló que se han contagiado de niños, desde el 4% de los ciudadanos. La verdad pensamos que localizan un cuerpo al interior. Bueno, sin muchos preámbulos, usted conoce a Luis Carlos Ortiz Rivera. Si no sabemos el segundo apellido es porque María Julia así es. Así es. Siempre. ¿Cuál es el segundo apellido y la punta y todo eso? Pero más que su segundo apellido, conocemos a Luis Carlos Ortiz por una carrera larga, que no empezó en 2011 cuando te toca empezar con María Julia Luis. Tiene muchos años más atrás y de eso vamos a platicar y sobre todo del desempeño que tienes hoy como conductor. ¿Cómo estás? Excelente, licenciado Víctor Martínez. Muy bien. Muchas gracias por esta invitación. No, es un gusto platicar. Gracias, gracias. Hemos vivido muchas historias, Luis Carlos y yo, de toda naturaleza. No se imaginan. En la chamba, pero somos colegas, somos compañeros de trabajo y es un gusto saludarte. Y yo le tengo un gran respeto y admiración, licenciado Víctor. Ya nos hemos peleado, ya hemos discutido, pero todo queda en el trabajo. Hay que platicar de las historias que parecen increíbles y son reales como la famosa chapa de la puerta. No, esa yo todavía no se la creo. No, es real, es real. Es que Luis Carlos llegó una vez. Luis Carlos tiene, lo voy a decir, licenciado, porque es la verdad. Sí. Todos tenemos, yo siempre lo digo como, como dirigente de un área, ¿no? Todos somos, yo también lo soy, empleados de empresas, los que somos. Sí. Y tenemos todos, cuando uno contrata a una persona o dirige a un grupo, dices, todos tenemos como en una báscula, ¿no? Cosas buenas y cosas que mejorar. Algunos tenemos mal carácter o tenemos, no sé, lo que sea, para no hablar de mí. En el caso de Luis, tiene la bronca de que, pues, no llega a tiempo muchas veces, por lo que sea, Luis. No, no, la bronca es el sueño, pero es un problema. No sé si sea un trastorno, porque no es normal que yo, en este momento, si llego a mi casa y me duermo, sin problema, pero, por ejemplo, igual me dice Pamela Longoria, Pamela Longoria, yo igualito, sin problema. ¿Qué? Sin problema puedo dormir 16 horas seguidas, sin problema. ¿16 horas? No, yo no puedo. Y el récord, cuando estaba en secundaria, fueron 36 horas. Sí, mi mamá me tocaba, me tocaba, Luisito, ¿estás bien? Sí, estoy bien. 36 horas. Un viernes que me salí, con mis amigos, normal, llegué, me dormí y me levanté el lunes a la escuela. Luis, o sea, que si tú te duermes un 31 de diciembre, el año nuevo te lo brincas. Y hay otro problema peor, ese es el verdadero problema. Una vez me quedé en una cabaña con puros primos, y yo estaba a las 5 de la mañana en Telediario Express y era puente para todos, menos para los de noticias. Aquí trabajamos todo el año. Entonces, yo ese día, respetando, como yo le he dicho, de domingo a jueves ni una gota de alcohol. Apenas se lo estoy creyendo ahorita. Yo me dormí, entonces mis primos estaban, Luis, Luis, ya son las 4, ya. Bueno, yo creo que antes, porque estaba ya en el manzano. Luis, levántate, levántate. Y me movían y todo, y dicen que es increíble. Las risas, la música, el ruidazo, luego moviéndome. Y yo no reacciono, no escucho. Pero desde niño eres así, desde que eras niño. Sí, yo tengo un recuerdo vívido en el Kinder Ángela Valdés, en el Kinder. Le hablaban a mi mamá cada rato, porque yo hasta lo veo así como en las películas, cuando se cierran los ojos. Sí. Y estaba la coordinadora allá en el escenario. A ver, ese niño que está dormido en la banca, levántese, venga para acá. Y yo, venga para acá, venga. Y ya no escuchaba, nadie veía todo negro. En serio. Tengo el recuerdo. Y le hablaban a mi mamá, oiga, tratamos de despertar a su niño y no se despierta. Este, venga por él. Sí. Entonces, suenan los despertadores y me asusta cómo es que no los escucho. No entiendo yo esa razón, porque tengo alarmas. No se las voy a enseñar, pero... Sí. O sea, son hasta de emergencia. Ya las vi. ¿Y por qué no las enseñan? Pues no dice nada malo. Bueno, aquí están. Ahí está la evidencia. ¿Dónde las enseñan? Acá de este lado, mire. Todas esas alarmas. No, venía preparado con... Sí, o sea, yo me tengo que levantar a las 7. Ajá. Para llegar a las 8 milenio, porque vivo aquí en Obispado. Sí. Entonces, 6.40, 6.50, 7 me tengo que levantar, pero tengo a las 7.10, 7.20, 7.21, 7.30 de emergencia. Ajá. Bueno, cuando me he quedado dormido, no entiendo por qué no escucho ninguna de estas. No me lo explico. Tengo un problema, un trastorno. Todo esto surge de que, tú lo mencionaste, Luis, es Luis lo de la chapa. Yo he mencionado varias veces que yo no creo en lo de la chapa. No, siempre. Y una vez, no, llegó Luis Carlos, una vez no llegó, de una de las, un montón de veces que no ha llegado Luis Carlos. A las 5. Y me toca a mí la mal, sí, la de las 5, que era el telediario Express. Sí, 5 AM. Tu primera participación aquí en Multibios fue el telediario Express. Sí, sí. Allá por el 2007, más o menos, algo así. Sí, Lico. Más o menos. Qué buena memoria. Ahorita te digo porque lo recuerdo, pero bueno. Llega Luis Carlos Ortiz una vez muy tarde y dice, aquí está la chapa, licenciado. La chapa, la llave literalmente. Me quedé encerrado, licenciado, y aquí la arranqué y aquí está la chapa. No me acuerdo si no la podía cerrar o no la podía abrir o qué fue lo que pasó. Me quedé encerrado y la arranqué. Aquí está la evidencia. Años atrás, bueno, meses atrás yo vi un correo. Donde Luis Carlos explica la forma complicada de levantarse temprano y llegar rápido acá. Porque explicaba su dieta, porque explicaba su dieta. Tú explicabas tu dieta en un correo, ese lo vi porque me llegó copia, me reenviaron. Ah, sí. Explicabas que eran no sé cuántas claras de huevo. Ah, sí. Y me acuerdo que el entonces jefe, que no era yo, era don Félix. La única respuesta del correo fue, gracias por compartirnos su dieta. ¿Cómo estaba lo de la dieta? Es que esa dieta era para Mónica, la productora. No, no, no. Pero tú dijiste que tú, bueno, pero tú explicabas tu dieta, ¿cuál era? Sí, se la compartí, se la compartí porque me decía que cómo me mantenía, si comía tanto y cada tres horas cómo me mantenía delgado. Entonces le decía, bueno, es que los alimentos están bien cuidados, ¿verdad? Y en la primer comida del día eran 12 huevos duros, le quitaba lo amarillo y me comía la pura clara. Y literalmente yo me despertaba antes de las 5 de la mañana y hervía los huevos 10 minutos y luego partía uno por uno y separaba las claras, agarraba mi vasito y ya me iba al noticiero. Oye, Luis, esa es la de la chapa, la de la dieta. Hubo una de un diente, güey. Me dijiste una de un diente. Gente, yo, esa la podemos contar, yo no, esa tampoco se la creo, lo voy a contar. Llego yo a Milenio y digo, ¿qué pasó otra vez, Luis Carlos? Me dice, es que me pasó algo, no encontraba un diente. Dije, no, este, güey. Ya, ¿cómo estuvo eso? Bueno, ese día traía un chicle. Bueno, compré unos, no me acuerdo, esos blancos de menta. Sí. Lo mastiqué, me lo hice en forma de diente y me lo puse porque en realidad se me cayó el diente. Estos dos dientes son falsos. Este y este. ¿Cuáles son falsos? Estos dos. Este. Ah, ya les sabía diferencias. Este. Cuando estaba chiquito. No te voy a pedir que te los quites aquí. No, no se pueden quitar. Allá están amacizando. Allá. Ya los pusieron bien. Está bien, porque luego faltas mañana. Venía en la bicicleta en el, en el Regio, en el Instituto Regiomontanos, pues ese está bajito de mi casa. El de, ah, el de acá de. El de Chepevera. El de Chepevera. Entonces eran de esas. No me acuerdo cómo se llamaban, Vimex, Vimex, que tenían el asiento así grueso. Sí, mi mamá me ha contado de esas. Yo, yo no las. Yo las vi en YouTube. Entonces me paré en la bicicleta y yo así. Y lo logré. O sea, iba parado en la, en la bicicleta. Entonces, cuando caí, cuando, cuando caí en el asiento. Y la bicicleta le dio para allá y yo le seguí derecho. Y entonces caí así, así con esto. Y te fregaste dos dientes. Y yo, yo pensé que se me había metido tierra. No eran mis dientes. Entonces es cierto que dos dientes no eran, no son tuyos. O sea, bueno, si son tuyos ahora ya. Dos dientes no son míos. Están, tienen un pedacito así. Entonces le dice, Luis Carlos. Un 20% de diente y lo demás es falso. Le dice, ya ves que no encontraba mi diente. Le dije, no, no, no me fregues. Es que este no es mío. Y me dice, ¿quieren que me lo quite? No, ¿sabes? Y era un chicle. No era diente. Era, era, lo inventé provisional. En serio. Para no verme chimuelo. Sí, era un chicle blanco. No, y tengo unas historias. Estoy, estoy planeando un, un, un podcast. Sí. Y estoy siempre pensado que aparte del podcast, de hablar de la felicidad, que es lo que me gusta. Y quiero contar esas anécdotas que todo mundo, por ejemplo, cuando las platico acá en Telediario Mediodía. Y cuando te despertaste, ¿qué pasó? Porque están, están, están de que no se creen, ¿verdad? A ver, es que hay otra. Una vez, que aparte tiene un tino, cuando más trabajo hay, de pronto dice Luis Carlos. O cuando más problemas son una nota fuerte. No llega Luis Carlos y no contesta el teléfono, y no contesta el teléfono. Bueno, la verdad pensamos, Luis, que te habían secuestrado o algo así, porque no contesta desde ayer, y no está, y no está, y todos pensamos, pues métanse a conducir. Creo que esa vez yo me metí una hora, y luego ya le siguió Rodrigo, creo, o Mario, no sé. Porque yo dije, yo me quedo una hora mientras llega un relevo, y no contestaba Luis Carlos, y no contestaba Luis Carlos, y ahí estabas dormido en tu casa. Es el mismo problema. Pero todos pensamos mal. Tengo fama en las reuniones con amigos, que yo así en esta silla, de repente, nomás así, ¿dónde me acomodan? Y estoy ahí, las risas, y la música, y la fiesta, y me quedo dormido. Muy bien. No es de que voy caminando y me caigo dormido. Espero que no te pase como el perico. ¿Cómo le fue al perico? ¿Cómo se queda dormido el perico? En una jaula. ¿Cómo? A medio palo. O sea, a medio palo. ¿No, verdad? Bueno, va. No, 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 no se puede platicar. Bueno, no, eso no lo platiques. Eso no lo platiques. Y nos quedamos con las otras. Pero sí existe también. No, Luis. Bueno. No tengo permitido. Esas cosas me van a quitar de las redes sociales. No, no, pues cómo. Pero bueno. Qué bueno. ¿No andabas en camión tú? Sí, claro. ¿Nunca te pasó que te regalaron donde ya me pasé? No, no, no. Porque me iba en camión a Televisa. Agarraba el 23 en la Salle. Sí. Y me bajaba en la Alameda. Entonces cruzaba la Alameda. Y hacía una reverencia al busto de Pipo. Y vámonos. Y me iba al noticiero de la siétera. Buenos días de los sábados con Silvia Nava. Y este muchacho, Julio César Cano. Julio César Cano. ¿Cómo no? Mi compadre. ¿Cómo se acuerda, Alic? Yo trabajé primero ahí. Pero después que tú. Tú llegaste allá a principios de los... Estabas en... Llegué en el 91. Yo trabajé en Televisa allá en el 99. Entré a Noticias en el 96. Yo entré a Noticias en el 91 y lo anoté a Noticias en el 96. ¿Y qué hacías en el 91? Un programa de videos internacionales pop. Se llamaba D.O.S. Internacional. Era... Ah, ya me acordé. Alejandro Sanz, Maná. Yo llegaba de la primaria y yo lo veía. En el 91. Estaba en la prepa del TEC. Lo conducía con otra chava del TEC. D.O.S. ¿Cómo no? En los tiempos... El director era Gilberto Marcos, el director de la televisora. Y implementaron varios programas. Cambiaron la programación y D.O.S. era un video. Era un programa juvenil. Sí, lo conducía Alberto Benita. ¿Cómo no? Que canta El Paso de la Tortuga. Sí. Cuando él salió, yo hice casting y quedé. Sí. Se fue a actuar. Se fue a otras cosas. Se fue a lo del Paso de la Tortuga, ¿no? El Paso de la Tortuga. Fue cuando se lanzó. El Paso fue después, ¿no? Sí, el Paso ya fue mucho después. Sí, es cierto. Cuando intentó cantar cumbias. Fue en el 96, fue mucho después. El Paso de la Tortuga, que luego fue Trini, ¿no? El que le montó ahí la... Exacto. Un amigo mutuo que le montó la... Porque la mamá de Luisito sale en el video bailando. Si es cierto, fue en el 96, El Paso de la Tortuga. Ya ves. Bueno, en el 91 llegaste a eso. Pero en Noticias, ¿luego te dieron la oportunidad ahí? ¿O acá en TV Azteca? ¿O dónde estuviste? No, ahí mismo, en Televisa. ¿En Los Relámpagos? Sí, empecé redactando. Yo redacté, sin cobrar, redacté gratis como un año y medio, dos años. ¿Quién te llevó ahí? Me entrenó y me subía todos los días a su oficina y me enseñaba de redacción y de diafragma y de la voz y de la intención y lo que se debe y no se debe a Sael Sepúlveda. ¿Cómo no? Él era quien me decía, de ninguna manera, de ninguna manera, Luis Carlos. Sí, pero... Se dice en el... Y fue trasladado al nosocomio. Es un hospital. Es un hospital. Nadie dice nosocomio. Sí. Entonces, no es... No es... En aquel tiempo era, no sé, Ernesto Cedillo. Ernesto Cedillo, presidente de México. No, es el presidente de México, Ernesto Cedillo. Así es como se dice... Natural. Es como se escuche más natural y correcto. Y mientras más sencillo, mejor. Así es, la claridad. Sujeto, verbo y predicado. Siempre, siempre. Lo básico, ¿verdad? A mí me da la primera oportunidad a Sael Sepúlveda. No, maestrazo. Sí, cómo no. Te mandamos un abrazo, hermano de Javier. Por supuesto. Mano derecha de Gilberto Marcos en ese entonces. En ese entonces. Él es el gerente de noticieros. Sí. Él te da la oportunidad. Pero ahí ya te pagaron o no. La oportunidad entró porque yo me invitaban a muchos anuncios comerciales. Y entre esos, yo no era modelo, no estaba en una agencia de modelos, pero me invitaban a muchos anuncios. Y uno de esos, uno de esos, de esas agencias era la de Judith Grace. Sí, cómo no. Y el camarógrafo de Judith Grace estaba casada, casado con una productora de Televisa que tenía DOS Internacional y que necesitaba un conductor. Me invitaron, fui a hacer el casting, quedé a DOS. Y el programa se acabó. Duró años. Se acabó. Y empieza la... Alberto Benita lo dejó con mucho rating. Llegó Luis Carlos. Y lo deshicimos. Lo deshicimos en cuestión de cuatro años. No, 91, 92, 93. Cambió, porque los programas de videos en ese entonces eran la gran cosa. Y luego cambiaron la situación, sí. No, se acabó porque había DOS Internacional, DOS Norteño. Y luego cambiaron los conceptos y cambiaron los conductores y cambiaron todo. Y en ese año se crea la escuela de Televisa, el CET. Sí, el CET, cómo no. Y entonces yo llegué con Abel, el gerente de producción general de Televisa, Abel... Mario Abel. Mario Abel. Mario Abel, sí. Y le dije, oye, Alic, ¿sabe que yo nunca cobré esos cuatro años? Por güey, tío. Por güey. Se me pasó darme de alta en Hacienda, no hice nada de eso, estaba con la escuela. Entonces, ¿cómo ves si a manera como de compensación me becan aquí en la escuela? Y entonces, ¿cómo que nunca cobraste? No, 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 no. A ver, date de alta y cobra tu lana. Tienes cuatro años acumulados, ahí están. Y luego agarró el teléfono. Oliver, oye, aquí está un muchacho que se llama Luis Carlos Ortiz y mira que... O sea, ya estás becado. Francisco Oliver era el iniciador, fundador y dueño realmente del set, el sistema que enseñaba a la gente. El set surge de una idea de Gilberto y de Oliver, de Gilberto Marcos, porque decía, Gilberto, estudian comunicación los chavos, pero aquí me llega mucha raza, pero no están preparados técnicamente para trabajar en la televisión. Entonces, hicieron una convocatoria al aire. Y dijeron, véngase todo el que quiera inscribirse a un taller que vamos a hacer. Cuenta la historia, yo no la viví, que le daba vueltas a la manzana la cantidad de chavos y chavas que querían entrar al set. Sí, sí tuvo mucho éxito. ¿Tú entraste cuando ya estaba en la selección? Lo presentaban y era, sí, era el equivalente del CA de Televisa México. El sistema educativo del talento, sí. Exacto. Entonces, pues, todos los chavos... ¿Quiénes andaban en ese tiempo, güey? ¿Quiénes estaban en el set? A ver... ¿De la raza que hoy...? Pues Alaniz. Ajá. Actorazo. Sí, Roberto Alaniz. Roberto Alaniz. Sí. Trascendió en mi vida la mamá de Luisito. Ah, muy bien. Que estuvo con Gregorio Martínez en Imagen del Mundo. Lo estuvo con Gilberto Marcos en Buenos Días. Sí, cómo no. Tú la conociste ahí en la escuela. Ahí en la escuela la conocí. A ver, ¿qué otros compañeros tuve? Uy, es que fuimos la primera generación y fue extraordinaria. Antes de comenzar a grabar estábamos hablando de Fernando Lozano y yo le decía, oye, Fer, Fer y tú son contemporáneos. Pero me dices, bueno, no de la misma edad, pero si son contemporáneos en el oficio. Tú lo conociste en Televisa. Sí. Y me dices que con la corbata, que no sabías hacer el nudo. Sí, llegó y me dice, compadre, compadre, ayúdame a hacer la corbata porque no me sé hacer el nudo. Voy a hacer un casting para, no me acuerdo para qué programa. Él se acuerda perfecto. Y yo, por supuesto, me la puse. Y luego se la puse a él y se la, suerte, la carrera se cuenta así como, no, nomás me faltó así como el padrino. El Fer. Y si, Fer, es unos años menor, pero pues más o menos somos de la. No tantos. Ay, anda. Sí, unos tres, tres, dos, tres, cuatro años. No más que él es forever young, ¿no? Él es joven por siempre. Sí, no, y un peladazo, Fer, qué bárbaro, ¿eh? Un muy, muy buen amigo. Yo lo aprecio mucho. En una de tantas historias de que si Luis Carlos, que ya no va a estar aquí, que no sé cuánto, el candidato era Fernando Lozano. Eso no sé si la gente lo sepa o lo haya intuido, pero se decía, no, Luis Carlos ya no va a estar con María Julia y pues vuelve Fernando Lozano, porque yo conocía a Fernando cuando todavía estaba con María Julia él. Fue de los primeros conductores. Una de las. Pero el récord de conducción con María Julia lo tiene Luis Carlos Ortiz. Desde junio de 2011. ¿Verdad? 11 de junio. De 2011. De 2011. Cumplo 12 este próximo. Coincide porque yo cumplo 12 como director de noticias. Ah, sí. Pero fue prácticamente los primeros avisos que me tocó dar Luis Carlos. Este, venga, échale ganas, vas tú. Sí. Pero me ibas a decir algo. O sea, Fernando. Ah, bueno, yo estaba contando. Luego Fernando se candidateó o lo candidatearon. Y a mí me llegó también la idea. Oye, ¿qué onda Fernando Lozano y todo el rollo? Pero luego resulta que pues tú y Fer son amigos y se llevan y todo. O sea, entre ustedes hablaron del tema. Sí, pero no. ¿Qué se dijeron? No, no me dijo nada. No, ¿cómo que no te dijeron? Porque. Estuvieron en una reunión con un amigo en común que vive ahí por San Pedro, por Lázaro Cárdenas, en esos tiempos, en esos días. Pero que me dijo algo. Nunca te contó, oye, pues estaban mencionando que si voy ahí en tu lugar con María Julia. No, fue todo parte. La ley, iba a decir, que tiene la particularidad. Sí. Que desde hace 12 años que voy a cumplir, me está sacando el noticiero. Todo el tiempo. Yo los primeros, digamos, 8, 9 años, me estresaba mucho. Se me cayó el cabello de aquí. No digas que ya no, porque te va a dar. Bueno, la última fue el récord Guinness del Arqui. Me dijo, usted ya se va, ¿por qué? El Arqui se va. Y van a venir los señores González y no sé ya dónde. Te digo eso. Sí, sí fue la última, pero. Cuando estamos grabando esto, acabamos de salir de la celebración del récord Guinness del Arqui, que hay que darle un abrazo ahí, merecido completamente. Y sí había por ahí la idea de María Julia que decía, a lo mejor el Arqui ya se va. Y va a decir que ya se va. No, a mí me lo aseguro. Entonces usted ya se va ahí. No, no me voy ahí. O sea, yo me voy del noticiero porque va a haber cambios. Te dijo eso. Sí, sí. No, pues yo te comunico que no, no es la idea. Es fecha que, pero al principio sí me estresaba mucho. Me estresaba tanto que llegaba el doctor. Una vez llegué al doctor diciéndole, ¿sabe qué, doctor? Este, yo creo que tengo cáncer. No, 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 no hay otra explicación. No puede ser una bajada de peso tan súbita. Este, todas las características las tenía. Ajá. Y se me caía el cabello y me dice, mira Luis, si yo le prendo a la tele y me estreso. Imagínate tú que estás sentado al lado, ¿verdad? Entonces él me enseñó a relajarme, a tomar las cosas con más calma. Él me recordó toda esa historia de televisión y dice, pues, lo que sigue, o sea, si te sales, ¿qué pasa? Pues, lo que sigue, ¿verdad? No te vas a quedar ahí todo tuyido y tú le vas a buscar y vas a ver por dónde. Entonces ya no te estés estresando. Entonces ya se fue, eso fue bajando, pero sí, sí me afectaba muchísimo. Y como te estoy entendiendo, ya estás un poquito más con la maniobra. Estás aprendiendo a manejarlo de mejor manera. El estrés que representa esa ya te vas, ya te vas, ya te vas. Sí, me estoy más curtido. Sí, pero sí era muy, sí era muy estresante porque pues para mí es laboralmente es lo más importante que me ha pasado en toda mi vida. Eso es a lo que iba, eso es a lo que iba. Luis, tú llegaste en ese mes de junio de 2011. Me acuerdo haber estado contigo en la oficina. Yo ya te conocía, ya habías tenido otros trabajos, otra participación acá. ¿Qué es para ti todos estos 12 años en tu vida profesional y en tu vida personal estar con María Julia Lafuente? ¿Cuándo notaste el cambio? ¿Cuándo dijiste, ay, güey, esto ya es otra cosa? Desde el primer día que entré con María Julia, pero noté el impacto que tuvo en mi conducción, en mi carrera, en mi manera de dar las noticias. Cuando algún día cubrí en la mañana y me di cuenta cómo agarraba la nota y la platicaba. Entonces viene el carro y yo no sé si el conductor venía texteando o dormitó al volante o qué pasó, que se fue y se impactó contra un poste. Que el poste va y cae sobre una casa y lo platicaba, que yo me veía esto, esto en mi vida lo había yo. Eso no hacía yo. Eso es una enseñanza de la licenciada María Julia que no tiene precio en la vida. Yo es feo. Hoy estoy como esponjita aprendiéndole todos los días y por eso, en definitiva, es lo más importante que me ha pasado en mi carrera en los medios. Telediario Mediodía ha sido porque así como... ¿Por qué es tan fregona María Julia? ¿Tú qué piensas de ella? La gente me pregunta en la calle y es muy estricta, ¿verdad? Lo que pasa es que en el interior, en el fondo o no, a todas luces, lo que quiere es que salga perfecto el noticiero para el público. Eso es lo que ella quiere, que salga excelente al aire para que la gente lo disfrute, esté bien informada o se divierta o lo que el objetivo que sea. Eso que está diciendo Luis Carlos es cierto. Miren, yo he entrado a los estudios de noticias en este canal y en nosotros, pero en específico en la empresa. Y tú puedes encontrar a un camarógrafo whatsappeando, otro acostado, distraído, bromeando con los demás conductores, tomando café, comiendo. Pero entras al estudio de mediodía y no se mueve una pluma sin que María Julia no esté enterada. Yo me doy cuenta que porque entro al estudio, no, subo a la cabina y María Julia ya se dio cuenta que yo estoy ahí arriba. Sí. Las cámaras están como a tres metros porque quiere tener a tiro de piedra a los camarógrafos. Sí. Necesita una pluma, ya se la están dando. Todo. Pero te voy a decir una cosa. Ya no hay gente así. El profesionalismo de María Julia es como una actriz de esas de antes en donde toda la escena está cuidada. Sí. Todo, tú lo sabes. Sí, sí, sí. Y ese control de calidad es algo que provoca que todo ese estrés se junte, ¿no? Ese control es admirable, ¿no? Sí, 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 porque ella fue maestra y es como una maestra de escuela. Así nos tiene a todos. De lo que se salvaron los alumnos. Es más, acabamos de mencionar el récord Guinness del Arqui. Entró al estudio, la licenciada dice, me acaba de platicar ahorita, no, entré y vi uno acá con el celular y el otro acá, digo, haciendo su trabajo, pero cada quien en su onda. No, acá todos metidos en el ajo. Yo le dije al Arqui, dice la licenciada, mándemelos un día, con un día tienen conmigo. Se los regreso, pero educaditos. A mí me tocó una vez conducir y se equivocó uno, se equivocó el del audio, se equivocó el del audio. Y yo soy muy paciente, aunque no parezca, cuando hay errores al aire. Fuera del aire, no, no soy paciente. Pero cuando hay errores al aire, trato de sacarlos adelante y que no se dé cuenta la gente. Yo no los evidencio. Pero en una me encabrité y les grité, bueno, cabrones, ¿qué quieren? Que venga aquí María Julia Lafuente para que se pongan a trabajar. Porque es la única a la que le hacen caso, todos son unos, ya estaba yo encabronado. Porque te das cuenta cómo con María Julia todos son. No, y esa sí es una verdadera amenaza. Oye Luis, lo que no sabe Luis Carlos Ortiz, yo recuerdo que él llegó, llegó en el, así es el destino Luis, no me lo tomes a mal. Sí, a ver. Pero tú llegaste al Telediario Express en 2007, ¿verdad? Sí, sí. La primera oportunidad que a mí me dieron, a mí me dieron la oportunidad de conducir ya después de mucho tiempo. Porque yo empecé atrás de cámaras. Y cuando tú empiezas atrás de cámaras, tú sabes que se tardan mucho en darte la oportunidad. Porque no quieren que dejes de hacer lo que estás haciendo, lo que sea. Yo estaba trabajando en la madrugada y de pronto dicen, pues ya no hay quien conduzca el noticiero de las 5 de la mañana. Y dicen, a ver Víctor, tú eres el que lo pautas, el que lo reaccionas. Aviéntatelo tú, temporal. Y en la televisión, nunca estamos 100% seguros, eso sabemos, ¿no? Sí. Pero yo sí me la creí. Un mes, dos meses, tres meses, llegué a seis meses y dije, hombre, de hecho hasta TV Azteca abrió noticiero a las 5. Ellos no tenían noticiero a las 5. Porque pensábamos que a las 5 era muy temprano. Antes del Teledio Express existió un programa de París Fernández y Globito. Sí. Que París era el compañero de Broso allá en México. Yo me acuerdo del Capitán Guarniz. El Capitán Guarniz, ese se llamaba París. Ah, ok, ok. Sí, van a todos lados a las 5. Y un día dijeron, ya no va a haber ese programa. A las 5 empieza el Teledio Express. Y me aventé yo seis meses. Y un día, un miércoles, me dice un jefe que no tenía muy buenos modos. Hombre, yo soy un santo. Me dice, oye, por cierto, ya no va a estar usted este lunes. Entonces, viene una persona que le voy a presentar. Y él va a conducir a partir de lunes el Teledio Express. Yo me quedé, ok, gracias por la oportunidad y gracias por la forma tan sutil de decírmelo. Y me presentan a Luis Carlos Ortiz ahí en el pasillo de la redacción de antes. Entonces le dije, ah, es el que va a conducir en las mañanas. Yo ya te conocía. Eso yo lo sabía. Porque alguna vez te vi en Televisa cuando tú empezabas. Y porque una vez te vi en una agencia donde yo trabajaba, en el edificio Carlos. Quali Consulting Group. En Quali Consulting Group. Así es. Yo te vi y yo, fíjate lo que es la vida. Yo iba saliendo de la agencia y te ibas entrando. Sí. Ok, me eche. Y luego te tocó otra vez. Y ahí me hice director de comunicación del área de Quali. ¿Cómo no? Bueno, eso fue como en el 2001, más o menos. Y luego ya te topo acá. Dije, bueno, este cuate donde yo voy va sacando de las cosas y todo. Entonces llegué, llegó al Teledexpress y allí empezó Luis Carlos Ortiz. Y entonces me tocó esa oportunidad de verte llegar aquí a la empresa. No nos conocimos más que lo que te saludé esa vez y todo. Sí. Ese día yo cometí un error terrible en la conducción. O sea, salí muy mal. Y entonces llega Luis Carlos y empieza a las 5 de la mañana. Fue lo primero que hiciste. Pero desde que llegaste yo dije, no, pues el cuate por algo está aquí. Tú llegas a Multimedios y empiezas a trabajar. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste a Multimedios? O sea, yo te conocí de esa parte, pero ¿cómo llegas para acá? Porque tú ya habías estado en los demás canales. Sí, estuve en Televisa, luego en TV Azteca y luego después de Quali Consulting Group, el set cumplió 10 años. O sea, que se inició en el 96, era 2006. En el 2006 me invita el licenciado Francisco Oliver de Maestro de Ceremonias del evento. Y en ese evento Gilberto Marcos me agarra del hombro y agarra del hombro a Mauricio Alatorre. Le dice, te quiero presentar a Luis Carlos. Yo no me lo esperaba. Yo estaba platicando en círculo con todos y me dice, trabajó con nosotros muchos años en noticias. Te lo recomiendo para el área de noticias, como conductor, bla, bla, bla. Y Mauricio, llámame lunes a mi oficina. Le hablé lunes. Yo agradecidísimo con Gilberto Marcos. Pues él, gracias a él, estoy aquí. También fue mi primer jefe. Ah, sí, sí, también. Pero bueno. Ese lunes se convirtió como en un año de estar insistiendo, 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 insistiendo. Y vine, hice un casting. Hasta que se cansaron, dijeron ya, tráetelo. Hice otro casting, hice otro casting. No pasaba nada, no pasaba nada, no me hablaban, no me hablaban. Y entré al canal 28, no recuerdo cómo se dio, iba a entrar con Dinora de León. Dinora de León y yo nos conocemos desde hace muchísimos años atrás, ya éramos amigos. Yo creo que ella fue la que me avisó, les avisó a ellos. ¿Tinora ya estaba acá? No, Dinora. ¿Entró después? Íbamos a entrar, ella y yo, a mediodía en el canal 28. Ya, ok. Y practicamos el noticiero una semana. Y entonces, ya estábamos listos para entrar el lunes al aire. Y creo que fue un sábado o el domingo que me habla el licenciado José de la Luz Lozano. Sí. Y me dice, oiga, este, pues vino a hacer un casting y quedó para las 5 de la mañana. Entonces, el lunes se presenta. Sí. Y yo, o sea, mañana o pasado mañana, no me acuerdo si era sábado o domingo. Sí. ¿Cómo que mañana, Alic? Es que yo el lunes entro al aire en el canal 28. O puedo estar en los dos. O como, no, 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 no. Hay una decisión que tiene que tomar. No, no tengo, no. Piénselo, piénselo. Le dije, no tengo nada que pensar. Me voy con Multimedios. Me fui inmediatamente donde colgué. Me fui con el director del canal 28, que es a las... En ese tiempo era Iñaki. Iñaki. Iñaki al Sugaray. Al Sugaray. Un caballero. No, Luis Carlos, te deseo toda la suerte del mundo. Te va a ver muy bien, vas a ver. No, no, no. Un caballero. Hay que fregarse con Iñaki. Dinora comenzó sola. Poquitito después. Ya se vino para acá. Yo la recomendé aquí. Y fue mi compañera en telediario fin de semana. Sí. Dinora de León. Sí. A mí también me tocó el fin de semana. Se fue a Estados Unidos, ¿no? Se casó con un doctor en Estados Unidos, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. No sé bien. Y así fue como llegué. Ese lunes entré... Ni me vi. No sabía eso. No, así es la vida. Hubo algún resentimiento así. No, pero todas las cosas llegan al... No, yo... Porque yo no tuve nada que ver, Lick. No, nada que ver, nada que ver. Se lo prometo. Y luego cuando llegó la oportunidad, lo suspendí. Ya, 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 ya. No, ya, ya, ya. Son cosas que pasan. Aparte, Dios tiene sus tiempos y son perfectos. No, pero a lo mejor no me estoy acordando, pero alguna vez que lo... Que salió, le dije, Lick, porque a mí mucha gente, demasiados, muchos amigos que yo creo que en común, Ángel Hernández, muchos alumnos de usted, Lick, me hablaban del gran maestro y de la inteligencia por arriba de lo normal. Y la manera de llevar una entrevista y la manera de ver la política. Entonces, yo me acuerdo que yo le dije, Lick, ese talento y esa inteligencia y eso del que todos los alumnos hablan, porque no es normal que todos hablen tan bien de alguien, ¿verdad? Es como el ARC, como dijo el señor González. Toda la empresa lo quiere. Todos los alumnos del licenciado Víctor Martínez hablan igual de bien de él. Y ese talento, o sea, yo en aquel momento le dije, Lick, no es Telediario Expresa, ese talento es para estar acá en otro nivel que ya está, Lick. Que ya estamos. Que ya está con la dirección de noticias, con cambios, con el noticiero, con Milenio, con todo. Oye, Luis, muchas gracias, pero vamos a dedicar este tiempo que nos estás dando. Sí, pero no es un sebollazo, es real. Gracias, gracias. Pero este tiempo que nos estás dedicando, vamos a dedicarlo más a ti. A ver, Luis, la gente en la calle, hay mucha gente que dice, a mí me toca, oiga, ¿por qué no quita a María Julia? Sí, como si fuera fácil. ¿Por qué no quita a María Julia? Vea cómo trata a Luis Carlos, pobre Luis Carlos. Pobrecito. Y lo humille, le echa. Yo tengo que decirles, obviamente sí se ha aprendido la cosa, tigres y rayados, y tuvimos que tolerar a la licenciada hace unos días con el triunfo del campeonato de los tigres. Ya desde el viernes me está diciendo a mí la gente en la calle, ya queremos ver a María Julia el lunes. Sí, estamos esperando el lunes. Ya queremos ver, a ver, cómo no sé qué. Este, sí fue cambiando eso también. Ya el club te tiene como rayado, todos te tienen como rayado, pero hay que decirle a la gente, esto es algo que cuando termina de decirse, se queda ahí, no estamos peleados, María Julia y tú no están peleados por ser ella tigre y tú rayado, o sí. Bueno, cuando pierden los tigres yo ni me acerco a saludarla, Lick, porque, o sea, yo de lejecitos, así como las oficinas son de vidrio, así desde lejos, Lick. Buenos días, porque llega enojada, y si llega enojada, y es de que, oiga, Lick, los rayados, ¿cómo ves si comenzamos con rayado? Nada, nada, Luis Carlos, nada. Tenemos mucha información el día de hoy. Ah, cuando que son los tigres ahí, sí, ¿verdad? Sí, hay que darle. Sí hay, sí hay real, sí hay pique real y sí hay, pero, este, yo, pues, no le digan a nadie, pero pues yo no soy antitigre. Ajá. Yo lo que me gusta es picarle la cresta, ya saben quién. Eso es a lo que me dedico. Y me encanta. Tú representas a mucha gente. Es que yo creo que fue, así como el ya comió compañero, nació con la pandemia, con el fallecimiento de Don Robert, en paz descanse, que era toda una, pues, todo, todo Nuevo León estaba con Don Robert viendo. Yo crecí con Don Robert todos los días a la hora de la comida. Mi papá escuchaba a Don Robert y yo comía con Don Robert. Y con el fallecimiento de Don Robert hubo un vacío muy grande. Claro. Que no sé de qué manera, no recuerdo bien cómo fue que empezamos a festejar. Recuerdo muy bien la primera vez. Perdón. Recuerdo que la primera vez algo dije yo de tigres y rayados. No, hombre, porque mis rayados le metieron quién sabe cuántos goles a los tigres y que no sé qué. Y entonces me volteó a ver y se le pusieron los ojos rojos. Vamos a una pausa y regresamos. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué hice o qué? Tan, tan, taran, tan. Nunca nadie en la vida, me dice, me había puesto en esa posición con mis tigres. Y yo, ¿con sus tigres? Ay, es accionista. No, 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 no se crea a Millie, qué hermosa. Le digo, ¿con sus tigres? ¿Cómo que nunca en todos estos años, con quién sé cuántos compañeros, cuántos habrán sido? Son como 15, sí. 15. Me había hecho lo que usted me acaba de hacer en este momento. Le dije, no, 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 no. Yo acababa de entrar al noticiero. Le dije, discúlpeme, fue, no lo hice con esa intención. Yo, en la vida vuelvo a hablar de tigres y rayados. Entonces, como que se me quedó viendo y se quedó pensando. No, ¿sabe qué? Sígale. Pero a ver de cómo nos va. Y desde ahí, pum, 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 pum. Digo, siempre con respeto a la Liga. Ella me embarra en la baba y las estrellas aquí. Pero es baba santa de mi licenciadita hermosa. El mío no anda en burro. Oye, dime una cosa. ¿Hay alguien que te haya dicho verdaderamente? Es que no te dejes, es que no sé qué. Todos los días, en todos lados, toda la gente. Pero la gente, en serio, se pone de tu lado y dice, ya viaja, eso pasa. Si a mí me lo dicen, que yo no estoy ahí. La Lig dice que yo me hago la víctima. Yo pienso que ella me victimiza. Ajá. Es pof, o sea, es point of view. A todos nos hace víctimas. A usted, licenciada, todos. Yo tengo unas anécdotas cuales, ya también severas. Sí, sí. Y hemos vivido bastantes. Yo creo que la persona que agarremos va a tener su cenero. Un día me decía una persona, qué padre, fui allá a la redacción. Qué padre, ¿dónde estás tú? Y le dije, ¿tú quieres esos vecinos que yo tengo? Porque entre la licenciada y este servidor hay una pared y es de tabla roca. O sea, no hay más. O sea, estoy yo, está María Julia. Luego seguía Don Robert, que en paz descanse, que también estaba canijo. Y luego viene el Arqui y le decía, o sea, esos vecinos están... No, cuidado, cuidado. Y María Julia, no estaba y no estaba. Un día le dije, entre su pared y la mía no hay más. Esta tabla roca es más. Voy a abrir una ventanita como las del Oxxo. Y cuando quieras saber si estoy, nomás la abre. Se ha habido. Pero bueno, a ver, regresando contigo. Quedaba de ver ya un ojal ahí. Yo la oigo, licenciada, por si no sabe. Cuando usted se enoja, yo oigo todo lo que está diciendo. Oye, Luis, ¿y tu familia? Tu mamá, tu papá, ¿no? Dicen, oye, Luisito, ¿qué onda? ¿Nunca ha dicho algo de, oye, está muy grueso eso? Les encanta. ¿Sí? Sí. No hablará tu mamá, trátenlo mal. ¿Ya la conocen? ¿Ya han convivido con María Julia? Mi papá la saludó una vez en su oficina. Mi mamá no. ¿No? No. Pero se conocen. Las dos están igual de... Aguasca. ¿De qué? De adivinas. ¿Cómo es eso? A ver, no le saques. No, no, pues es que las dos adivinan las cosas. Ya saben cómo están, quién es quién, quién es bueno, quién es malo, quién esto, quién lo otro. Pero las dos son iguales en ese sentido. ¿Cómo se llama tu mamá? Y se conocen ya, sin haberse conocido. ¿Cómo se llama tu mamá? Silvia Rivera Moreno, Silvia Rivera de Ortiz. Está bien de salud, tuvo ahí algunos programas, pero ya está bien. Sí, salió del cáncer. Salió del cáncer. Sí, fue una época horrible. Y mi papá, al mismo tiempo también, este, mi mamá tenía cáncer, una piedrita en la vejiga y luego mi papá una piedrita en la vesícula. No, mi mamá la pedrita en la vesícula. Y en un momento que yo tenía en el hospital a uno en un cuarto y a otro en otro. Sí, me acuerdo. Y todos los días, toda la pandemia, los dos o tres años de pandemia fueron dos o tres años de sustos y sustos y sustos. Ir al hospital en la madrugada y llevarlo de emergencia y a mi papá y luego a mi mamá. Todos los días me la pasaba en urgencias. Fue una época muy dura, toda la pandemia. Claro. Como que dejaron de bailar. Ellos bailaban salsa dos, tres veces a la semana. Dejaron de bailar y se me empezaron a encoger y se me empezaron a ser flaquitos y chiquitos. La pandemia fue una cosa ingrata con las personas mayores. Sí, entonces yo les decía, bailen aquí en la casa. Vamos a salirnos a caminar. La cosa es que se me empezaron a enfermar y enfermar y más y más y más hasta que sucedió. Ya los dos salieron, gracias a Dios, de todo eso. ¿A quién te pareces más de los dos? ¿A tu papá? No físicamente, porque a tu papá te pareces un montón. Sí. Pero en la forma de ser. Yo creo que a mi mamá. Pero todos los días trato de ser como mi papá. Todos los días trato de ser como mi papá. Mi papá es el hombre más bueno. Tiene fama en la familia entera de los dos lados. De ser muy bueno, muy, muy. Es una persona muy buena. Y yo trato de ser como él. Todos los días trato de ser como él. Todos los días me da una lección de vida. Todos los días. Sin decírmelo, con el puro ejemplo. Y yo quisiera ser tan bueno como él. Nomás porque no conocí al Papa Juan Pablo II, que supongo que también era muy bueno. Pero mi papá es el hombre más bueno que he conocido en toda mi vida. Y no es que sea mi papá. O sea, es realmente una persona muy buena. Cuando estaba chavo, yo tenía más el carácter como mi mamá. Era más, pero ¿por qué? Y eso se me ha ido quitando desde hace muchos años. Yo creo que desde unos 10 años para acá o 15 años para acá. Esa manera de ser se me ha ido quitando. Impulsivo, muy fuerte de carácter. Sí, no fuerte, sino, no sé. Reacciones. Repelón. Oye, ¿por qué? Que no me dejaba. Oye, ¿estuviste una época en que hiciste un poquito de desmadre, no? Yo me acuerdo que lo platicaste una vez, o al menos yo te escuché. No, no. Bastante fuerte. Sí, le platico. Sé que estuviste al borde de la muerte. En una ocasión que estuviste en situación complicada. Ah, sí, esa es otra. Sí, no, pero si le platico yo a mis 17, 18, 20, 23, me corre el lico. Mejor no lo vaya a oír María Julia. No, 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 ¿para qué lo platicamos? Por eso ya debe estar fuera del desierto. No, pero sí, sí, era tremendo porque vivía la vida y me divertía. Me divierto todavía. Me gusta mucho la música, bailar, pasarla bien. Pasarla bien, pero como dijo una vez la licenciada Rosa Ramírez, mire, pensamos todos que tiene cierta fama y hoy vi lo que realmente es. Fue una vez en el boliche que festejamos milenio, habrá sido. Entonces era barra libre, era comida libre, era juego libre y yo estaba emocionado, tira y tira. Claro que me tomé, no sé, una, dos, tres, cuatro cervezas, pero es lo que siempre tomo normal, nada más que como siempre estoy jugando con qué, sácate los caguamones y que no sé qué. Pero en realidad yo no soy así porque llevo una vida disciplinada de gimnasio, muy disciplinada y de alimentación. Y no va una con otra, o sea, no puedo yo ponerme unas pachangonas y al día siguiente ir al gimnasio no se puede, ¿verdad? Entonces me dijo, me dijo la licenciada Ramírez, ¿cómo es que este? O sea, si se divierte y todo, pero estaba tira y tira y tira. Y en un momento ella lo vio, chusa y chusa y chusa y chusa y chusa y más me emocionó y no podía parar. Se ha presumido el licenciada. Ya me dolía, no, es que yo no soy bueno para el boliche, pero es que estuve tirando toda la noche. Me emocioné tanto que me empezó a doler y yo seguía y seguía y seguía. Ya todos estaban yendo y yo seguía y seguía y seguía. Ya vamos a pagar el boliche. Buenísimo, me encanta eso, divertirme. Entonces te dijo, Rosy Ramírez, estaba desperdiciando la cara, borracho. No, porque a lo mejor la gente piensa que le entro duro y que me dejo caer bien gacho y no, la verdad es que me quedo dormido en las fiestas. Sí, cuando era chavo sí. Pero tampoco en excesos. ¿Nunca tuviste problema con el alcohol? No, 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 nada, nada que ver. Pero si la fiesta, te fuiste a Monterrey. No, yo empecé a hacer pesas a los 16 años porque estaba muy flaco. Yo estaba tan flaco o más flaco que Penurias. Penurias es el camarógrafo de la 2. Sí, el de la licenciada María Julia. Que baila al final. Que baila al final, que está más grueso el tripié que él, pero es un cuat de barba, él muy alegre. Aunque no lo crean, así estaba. Él es un tipo, además, muy parecido a ti. No en la otra, es allá. Somos hermanos, le digo yo, usted es mi hermano Penurias. Él está enamorado, profesionalmente está enamorado de Carlos Ortiz. Ah, usted piensa igual que la licenciada María Julia. No, estoy convencido, no pienso. Pero el Penurias, que se llama Jimmy, es un tipo muy alegre. Sí. Tú eres un tipo muy alegre. Sí. Está cañón, yo no puedo. ¿Será alegre? Todo el tiempo. Sí, la gente no me la cree, pero es de lo que se trata mi conferencia. ¿A poco es pura felicidad como este? Sí, porque a lo mejor yo creo que usted, Dick, ha sido el mejor testigo de que mi vida está de la fregada. He pasado unas cosas horribles. Pues yo me sé muchas historias, sí. Con mi papá. Sí. Con mi mamá, con lo del cáncer. Con mi hijo, que he batallado en ciertos aspectos. Sí. O sea, todos tenemos problemas. En ese momento cuando te divorciaste también, yo me acuerdo. Cuando me divorcié. Bueno, a raíz de ese divorcio, que no me, por consejo del abogado, en resumen, no me dejaban ver a mi hijo. Ajá. Yo me empecé a agüitar porque fueron cuatro años y medio sin ver a mi hijo. Cuatro años y medio. Cuatro, cinco navidades. Una etapa muy bonita de los chamacos y no lo veías. Sí, de los tres a los siete años. Sí. Entonces fue devastador para mí porque agoté las instancias legales y no pasaba nada y no lo podía ver. Y como estaba una hora y media de Monterrey, iba y, o sea, no lo podía ver. Entonces me empecé a agüitar, me enfermé. Cuando entraste aquí no lo veías. Dos mil siete, dos más o menos en ese tiempo, estabas en ese momento. Estaba complicado. No me sé las fechas. Él nació en el 98. Sí. Ay, caray, tan chavo. Tengo que echarle cuentas. Tiene 24 años. Tan chavo. Tú ya eras papá. Estabas chavo. A los 25 años estaba Luisito. 25. Igual que mi papá a mí. 24, 25. Entonces lo dejé de ver a los tres, lo volví a ver a los siete. A los siete, bueno, pero en ese, en ese inter, yo me agüité mucho. No sé si era una depresión clínica que no comía, estaba triste. Y entonces me bajaron las defensas y empecé a adelgazar. Pero, pero de repente, como me bajaron las defensas, me atacó un virus en los pulmones y ahí sí me fui para abajo. Yo peso 100 kilos ahorita o 95. Este, y llegué a pesar 63. Entonces los doctores me dijeron, o sea, te estás. Entonces yo, yo, me lo dijeron, yo estuve al borde de la muerte. Yo me iba a morir. Salí adelante, eso se trata en mi conferencia de cómo salí adelante. Y como yo me, yo, yo lo veo como que yo me iba a morir y no me morí. Diosito me dio otra oportunidad. Yo siento que cada minuto, cada segundo está de más en mi vida. Este, este momento aquí, por ejemplo, disfruté mucho cuando, cuando, con la invitación. Porque yo ya no hago nada en lo que no quiero estar. No voy a ningún lado donde no quiero ir. No voy a ninguna parte por compromiso. Hay compromisos laborales, obviamente. Sí, sí, sí. Pero así de que diga, ay, es que a este le tengo que cumplir nada. No, no, no. Yo ya no, ya no hago cosas que no quiero. Nada más hago lo que quiero. Y veo que cada minuto está de más. Yo no debería estar aquí ahorita sentado. Yo ya debería, ya no debería estar aquí. Yo me. Este es un extra en tu vida. Es un extra. Es una segunda oportunidad. Sí. Entonces siento. Se va a escuchar horrible lo que voy a decir. Pero siento que Diosito me da un minuto y si yo lo desperdicio con tristeza, amargura, negativa y cualquier cosa negativa, depresión, no estar feliz y disfrutar la vida, que es un regalo, es como agarrar ese minuto y decirle, ¿sabes qué? Paz, no lo quiero, pisarlo y darle una cachetada a Dios, así tan feo como se escucha, así es desperdiciar un minuto enojado, enojándose con la pareja, enojándose con los papás, enojándose con los hijos, con un compañero de trabajo, desperdiciando la vida en cosas negativas. No, no, no se debe, en mi manera de pensar. Entonces no es que actúen y es que, porque sí, mucha gente me pregunta cómo, por ejemplo, cuando el express, cómo llegas a las cinco con esa sonrisa y qué pasó, ánimo, buenos días. Es real todo eso, porque cada minuto está de más. Y la conferencia se termina en que no esperen que la vida les dé un susto. Para entender. Para pensar así, ¿verdad? Oye, Luis, María Julia Lafuente siempre dice, no como usted, que no sé qué, y este casóse bien, no como usted, y este hombre está con su esposo, no como usted. ¿Por qué siempre te dice eso? No sé, no sé, no sé, porque yo me casé bien, ya me casé, ya me divorcié, quiere que me vuelva a casar, como por qué y como para qué o qué. Ya pasé por eso. Tú tienes novia. Yo tengo novia. Y tienes una hija chiquita. Diez años. Diez años ya. Qué rápido pasa el tiempo. Volando. Rosita. 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 Siempre la mencionas. Y me ha tocado verla también. Hoy la veo todos los días. De lunes a viernes me voy hasta allá, hasta donde se fue a vivir la mamá. Sí. Donde termina Monterrey, y hasta allá voy a verla todos los días. La mamá no es la mamá de Luisito. No. Entonces, ¿por qué te gusta que se van a vivir hasta allá? ¿O se va muy lejos para no verte o cómo? No sé por qué se fue a vivir hasta allá. Agarra uno que se vaya cerca. Pero allá, todo León, es el García, ya la última. De hecho, es la última colonia. No hay colonias más allá. Allá es. Oye, entonces, tú tuviste a Rosita ya cuando ya estabas más grande. Es una etapa distinta a la ciudad de Luis. Sí, es una etapa distinta. Yo con la mamá de Rosita vivimos juntos. Sí. Muchos años, como cinco o seis años. Otros tantos de novios. Tuvimos a Rosita y luego se terminó la relación. Pero veo a Rosita. Con ella no tuve esa complicación de no verla. Nunca he dejado de verla. Oye, en el caso de Luis, digo, nos estamos ya pasando un poquito del tiempo, pero agradezco mucho tu apertura, Luis. Yo sé, como tú dijiste, yo he estado cerca. No hemos convivido mucho realmente fuera de la empresa. Profesionalmente hemos tenido un montón de capítulos, pero profesionalmente también hay un reconocimiento de parte mía de tus habilidades en este oficio. Y eso nadie te lo nega. Nadie te lo nega. Y de tu paciencia, porque estar ahí es muy difícil. Yo siempre digo que tú pagas una cuota por estar en un sitio en donde tienes una difusión impresionante con una maestra como María Julia, pero pagas una cuota bastante pesada. Hay que ser muy profesional, muy paciente y muy comprometido. Y eso yo te lo reconozco. Ya no llegues tarde, por favor. No, 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 no. La última vez tuve que meterme yo en medio. Pero eso no lo podemos platicar. He pensado en ventas. Ajá. Decirles, oye, no habrá una clínica del sueño, porque hay en Obispado. Te va a caer un cliente ahorita. Una clínica del sueño que me atico. Aquí hay un caso real. No es normal. Pero es peor lo que vivimos algunos. Yo duermo muy poquito. Yo no puedo dormir parejo. No, pero no es normal dormir 16 horas. Yo puedo dormir 16 horas hoy, mañana, pasado y pasado y pasado. O sea, y no es normal. No es normal no escuchar los despertadores. No, eso sí está. Sin haber, sin haber tomado un día anterior ni nada. Por lo general, cuando me pasa es cuando hago eso. Sí. Que llego. Y yo que pienso, ah, me estás emborracho otra vez. No, y no es eso. Por lo general. Y no invito. Llego del noticiero, a las 3 se acaba, como y me duermo a las 4. Y al siguiente día me pasa eso. Pero pues de 4 a 4 son 12, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 horas. Dormí 15 horas. A lo mejor es ese exceso de sueño. Es el doble de lo normal, ¿verdad? Oye, Luis. Luisito. Luis, ¿cómo se llama? Luis. Luis Carlos Ortiz. Luis Carlos Igual. Igual. Sí ha sido un reto para ti. Es una situación complicada, sin ser invasivo de tu vida, de tu vida personal. Está cerca de él hoy día. Ha sido complicado para él también. Más cerca que nunca. Ha sido complicado para él. Yo les voy a decir una cosa. Voy a aprovechar este foro para decirle a todos los papás que se separan. Él vivió dos cosas muy fuertes. Primero, no ver a su papá esos 4 años que les acabo de platicar. Pero luego yo lo vi de los 7 a los 10 y a los 10 decide venirse a vivir conmigo. Entonces la mamá le dice así, ¿te vas? Pues conmigo ya no. Y esa fue otra, otra, otro. Rompimiento. Olvídate de mí, le dijo. No quiero entrar en detalles para no hablar mal de nadie, pero él vivió dos pérdidas y esas dos pérdidas le afectaron profundamente. Y esas pérdidas, los papás no se dan cuenta del daño que le hacen a los niños cuando no dejan ver al otro cónyuge, al niño o a la niña. Crean traumas fuertes, crean trastornos, crean problemas, crean rebeldías, crean muchas cosas. Entonces he pensado seriamente porque al platicar mi caso de este tipo, me hablan asociaciones de padres que no los dejan ver a sus hijos. Y para el abogado es lo más fácil, el abogado lo más fácil es el recomendarle, no lo deje ver al niño, a ver cómo suelta la lana, ¿verdad? Y no, 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 no lo hagan, por favor, porque créanme, yo ya lo viví. Uno como padre sigue, la madre sigue, pero el niño no sigue igual, se crean pozos que no se pueden rellenar ya, pozos graves, no lo hagan, por favor. Y entonces eso es lo que vivo, pero él es un hombre muy fuerte, que siempre ha salido adelante y tiene un angelote, que es mi hermana Laura. Que lo ha adoptado como si fuera su madre, trabajó toda su niñez, adolescencia y juventud con ella. Ahorita sigue haciendo proyectos con ella, un ángel, un verdadero ángel que si no fuera por ella, Luisito no hubiera salido adelante. Entonces no tuvo la suerte de crecer como yo, rodeado de dos padres, con amor, con todo. Tuve mucha suerte, porque así no es la vida, tuve mucha suerte. Ahora muchos niños viven la realidad de Luisito. Y hay que paliarla lo más que se pueda, porque sí afecta, soy un convencido de que afecta profundamente el corazón y la mente de los niños. Y se refleja después. Nos llegan muchos casos. Nosotros normalmente, para la gente que nos vea, yo también voy a aprovechar este foro. Luego nos llegan a recepción. Viene una señora que viene a denunciar que secuestraron a sus hijos. Y luego sale, o al revés, viene un hombre a decir que la mujer, que secuestraron a sus hijos. Y resulta que quieren que entremos nosotros en un proceso de divorcio, en medio, como medio de comunicación, e intervenir en perjuicio del otro. Resulta que no, que el hijo está con el, o los hijos están con el papá, pero se están divorciando. Y dicen, ah, es que lo sustrajo sin mi permiso. Y empiezan a, es un divorcio, los abogados recomiendan cada cosa. Y entra la sustracción de menores. Entra el tema. Y entonces, con la situación, el tiempo que estamos viviendo, eso complica mucho las cosas. Nosotros, señores y señoras, no nos vamos a meter en un asunto de lo familiar. No nos vamos a meter en eso. Porque no nos usen. Es muy duro eso. Y el daño que provocan es, olvídense del hombre, olvídense de la mujer, están dañando a los menores. Y a la gente luego, si nosotros sacamos esas historias, pues le va a resultar morboso y divertido. Pero vamos a revictimizar a los hijos. Entonces, sí es un asunto muy serio. Y es la realidad de muchos menores. Muy serio. Porque todas las depresiones y ansiedades y cosas de la escuela y las armas que llevan. Y los estos y los otros, todo lo que pasamos que uno dice, oye, ¿qué pasa con la juventud? Es eso, ¿eh? Es el resultado de esas cosas. Sí. Luis, híjole, ya nos tenemos que despedir. No, hombre. Planeamos una segunda parte. Planeamos una segunda parte. No le dije a la licenciada que íbamos a charlar. Luego la vamos a invitar a ella también. Nada más que no venga de tigre. Ahorita saliendo los dos vamos a decirle para evitar. No, que no es cierto. Nomás no llegue tarde el lunes y todo está bien. Nada de eso. Luis Carlos, de verdad, gracias por la charla. Gracias, al contrario. No nos preparamos para nada. Yo lo invité. Le dije, oye, ven, te vamos a platicar. Realmente habíamos platicado muchas veces, pero no más de 20, 20 minutos, una cosa así. Yo sí quiero ser muy claro. Luis, a final de cuentas, somos gente profesional. Yo respeto tu trayectoria. No empezaste con María Julia. Tienes una trayectoria antes. Qué bueno que reconoces de aquí. Ustedes ya se dieron cuenta. Las áreas de oportunidad, como le llaman ahora, las cosas que hay que mejorar. Porque eso es muy importante. Y qué bueno que transmites el mensaje de estar con ánimo y de tener siempre una sonrisa para la gente. En la redacción hacía anda Luis Carlos. Yo pregunté, bueno, ¿qué se ríe tanto? Se está cayendo la economía y están matando gente. Y luego va a dar un noticiero. Y luego se va a sentar ahí con María Julia. Y perdieron los tigres y se está riendo. Pero no te lo puedo creer. Y ahora que lo vamos platicando, ya entiendo. Con la licenciada desarrollé un doctorado en Teflon. Porque si no, no sobrevive uno. Si no, no sobrevive uno. Es la única persona suspendida por haber ido al cine. Ah, pero eso no lo puedo platicar, ¿verdad? Sí es cierto. Fue en tiempos de la pandemia. Eso lo platicamos en la segunda parte. No, pero se me olvidó una. Voy a platicar rápido. Pero estaba yo conduciendo en Milenio Televisión. Yo estaba a las 5 y Luis Carlos entraba a las 5 en el Express. Entonces me van diciendo en el celular, no ha llegado Luis Carlos. Dije, no, hombre, no, otra vez. Otra vez. Otra vez. Llegué a pedir que adelantáramos el noticiero a las 5 a las 4.55. Para ver si así llegaba y no llegaba. Pero luego me explicó el deseado Luis Carlos. Es que ya estaba aquí. Pero ahora ya te estoy creyendo. Ya estaba aquí. Pero cuando iba entrando al estudio, me di cuenta que no traía el saco. Ah, sí. No puede ser. Es que se te había quedado el saco y te saliste por el saco. Te fuiste a tu casa otra vez por el saco, ¿no? No, esa vez salí y entonces pues haz de cuenta que volteo así y yo, a ver, me paré en mi saco. Mi saco. Y veo la hora y sí, pues ni modo que llegue sin saco. ¿No? O pido uno ahí al arqui, ¿no? El arqui no está a estas horas. No, y no es el volumen. No, no. Y me regresé por el saco. Pero hay otra, cara. No, pues se me ha olvidado la corbata, el celular. Comercial, en un corte comercial, ligan el pronóstico del tiempo y le hablo yo a la productora. Oye, ya entra con la nota tal, con el breaking news que estaba ocurriendo. ¿Por qué no entras? Es que no me contesta Luis Carlos. Pero no estaba ahí ya, ¿o cómo? Espérame. A ver. Entonces le digo a la productora, ¿cómo que no te contestas? Al ratito ya me conteste y me dice, es que no está aquí en el canal. Ay, chihuahua, si el cero ya estaba avanzado. No, es que me dijo que no traía corbata y durante el pronóstico del tiempo fue a su casa por la corbata. ¿Quién se sale del canal y se va a la casa? Esa es verídica. Esa es verídica. Eso no me acuerdo. Durante el pronóstico del tiempo se fue Luis Carlos Ortiz a su casa, confiado en que vivía en el obispado, por una corbata. Ese es real. Que no hubo un acta administrativo, es otra cosa, pero es real. Debería de haber. Debería de haber. No, no hablemos, ya tendrías como 40. No, 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 mejor así lo dejamos. Luis Carlos, luego platicamos más. Gracias. Oye, ¿qué haces tú en el teatro? Ah, pues es que no actúo, no actúo, no tengo un personaje, es como un podcast. Estamos sentados así, igualito. Sí, sí. Nada más que son Fernando Lozano, Globito, un servidor y un invitado sorpresa. Globito, me saludas a Globito, hombre. Sí, no, es que yo estoy igual que como en la película. Sí. Me senté con la señora Angeli Caragón y con Jorge Luis Moreno y al ver sus actuaciones yo decía que estoy haciendo sentado aquí, al lado de ellos. Bueno, así estoy al lado de Globito y de Fer, son unos monstruos del escenario. Sí, no. Globito es un veterano de estos, sí. Pablo Morton, la señorita Treviño, Belia Treviño, es el que lleva la obra, tiene las tablas del universo. Pablo Morton es la señorita Treviño, que ni es señorita ni es Treviño. Son hermanos o primos. Son hermanos, sí. Oye, yo una vez tuve una fiesta con Globito, o sea, vaya, que fue Globito. Ah, aclarando. Y entonces, vamos a platicar eso. O sea, llegamos y fue una fiesta sorpresa cuando yo cumplí 43 años y era una fiesta temática y que va saliendo Globito. Pues yo lo veía de niño. La primera vez que yo vine acá a Multimedios fue allá por 1983, más o menos, y vine al programa de Lázaro y Globito. Luego vamos a invitarlos acá, ¿no? Sí, entra, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Y entonces, pues todo muy bien y le echaba que tú conoces a Alberto Trujillo. Sí, claro. Empezó Trujillo a alburear a Globito. Y hay que fregarse para alburear a Globito. No sabe con quién se metió. No. Empezaron los dos y luego se dan un abrazo para la foto conmigo. Globito, Trujillo, ahí te encargo. Y Globito se hace para atrás y me quedé sin pastel. Porque empujó el pastel y me chingó a Globito. Total, ese día no fue el día de Globito. Lo empezó a alburear un invitado a la fiesta y aparte tiró mi pastel. Yo tengo el recuerdo de Globito que fue a mi fiesta de siete años. Ah, caray. Sí. Cuando era blanco y negro Globito. Y si era, le pregunté. Entonces, ¿es un truco de magia que tenías un bote y cada vez que decían Luis Carlos se llenaba de agua y tirabas el agua? Me dice, sí, yo era. Te acabo de preguntar. Antes de Cristo. Salúdame a Globito, de verdad. No, pues es que tienes cincuenta. Porque le dice Belia Treviño, la señorita Treviño. Sí. A ver, Globo. ¿Cómo que Globo? Le dice Globito. Cincuenta y cinco años de carrera ininterrumpida para que me vengas y me digas Globo. Es Globito. Oye, ya debemos terminar. Un minuto más, un minuto más. A ver, ahí al lado tuyo está Erick Rocha. Y hace unas semanas Erick Rocha se volvió viral por las imitaciones. Sí, fue. Bueno, a ver. A ver, dime, dime. Fue el primero que lo compartí. Ándale, bueno. Yo estaba de vacaciones y donde lo olvidé. Porque hay toda una historia atrás, ¿eh? No, ya ni me digas. Yo también estaba de vacaciones y dije, ¿cómo que andan imitando ahí? Pero bueno, esa es otra historia. Pero lo que usted no sabe es que Luis Carlos Ortiz también era imitador. Sí, sí. ¿A quién imitabas? He hecho muchas voces en el noticiero. Sí. Ahorita no las hago porque Erick Rocha lo hace. Pero tú eras muy asido a un cantante y a la imitación de un cantante. Ah, bueno, sí. Pero no tengo la voz. No, nomás le hacía la mímica. Pero hacía todo. De Luis Miguel. De Luis Miguel. Sí. Así que cuando usted vea a Luis Carlos le puede pedir, no, ¿llegaste a trabajar en eso? ¿O lo hacías por gusto? No, yo trabajaba en un cantador. Así que eras el imitador de Luis Miguel. Y ahí como yo era animador y alguna vez le hice a Luis Miguel y un señor me vio y me dice, quiero que veas al 15 años de mi hija. Ah, chis, ¿cuánto cobras? No, pues por decir, yo le dije en ese tiempo, no, pues no sé, nunca he hecho eso. Unos, no sé, 250, 500, por decir ahorita, ¿no? Sí. ¿Cómo que 500 pesos? Como que era millonario el señor. Me pagó una la nota. En esa ocasión ya me compré un spray que te pintaba, te bañabas y se te caía el color, pero te ponía güero el pelo. Y lentes oscuros. Mi corbata de bolitas, los lentes oscuros ya los tenía, el pelo ya lo tenía todo así alborotado. Entonces me aventé a maquillaje más moreno y me aventó una imitación que todas las amiguitas me contrataron para sus 15 años y terminé haciendo shows en Coahuila, Tamaulipas. De Luis Miguel. De Luis Miguel, así profesionales, pagados en antros, que era la noche para la imitación de Luis Miguel. Ahí está Rocha, no estás descubriendo el hilo negro. Y al final en el cuarto del hotel era bien duro estar solo y terminar. Yo déjelo para la serie de Luis Miguel, eso no es cierto. Sí me la aventaba, sí me la aventaba. ¿Qué? La de la imitación de Luis Miguel. La noche solo, no creo. Bueno, ahí está Luis Carlos Ortiz. Y una vez te vi haciendo también los pasos de The Thriller de Michael Jackson. Yo estaba esperando grabar un, 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 al minuto. Sí. Un noticiero corto. Un corte informativo, sí. Y estaba esperando y, y, y no sé quién faltaba o no, no, no sé por qué no iniciábamos. Y lo íbamos a hacer, y lo íbamos a hacer, y lo íbamos a hacer, y no entraba, y no entraba. Y me ponen la canción, y yo no sabía que estaban grabando. Y yo empecé, me empecé los pasitos, pues tenía 10 años o 9 cuando Michael Jackson Thriller. Sí. Y me emocioné, y me lo sabía a la perfección, y me lo sabía entre todos. Toda la coreografía. Los de Milenio lo editaron con el, con el video real. Sí. Y son, son los pasitos idénticos, ¿verdad? La coreografía. Lo voy a subir hoy a. El Thriller del 82. Fue del 82. Sí, el 84, ¿no? 84 fue Thriller. Sí, ya ven que yo todo eso lo vi en YouTube, yo, yo no estaba. Sí. Mi mamá me contó. Yo nací en el 73, ya tenía 10 años. Thriller, ¿en qué año fue el Thriller? Por ahí, pero ese video de 12 minutos. Sí, muy bueno. Tenía una coreografía fregoncísima, y esa se la sabe Luis Carlos Ortiz. Sí, y hacía la voz, pero luego, la voz de Topollillo me sale, la de Kiko, la de, o sea, tengo, tengo varios, pero ya no las hago porque como que, como que yo las hacía eventualmente y Erick Rocha ya, ya como que agarró eso de, porque las idéntico Erick Rocha. Entonces, no, 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 ya no me quiero meter ahí en ese. Y ahora, a donde va Erick Rocha le dicen, Erick, ¿cómo dice la licenciada? Pero bueno. No, yo lo veo. Mándale un saludo a mi mamá, pero como Chabelo. ¡Ah! ¡Polle, el pobre! ¡A tan, espete! ¡A tan, pobrecito Erick! Muy bien, Luis Carlos, ahora sí ya nos despedimos, porque ya los muchachos ya me están marcando, tiene cierto, pero no, ya es un buen rato. Luego platicamos. Claro que sí, licenciado. La presencia aquí, el tu tiempo, y pues bueno, licenciada, mándale un saludo a la licenciada. No, pues ella sabe. Una vez en el podcast de Fernando Lozano le dijo, Luis Carlos hace todo lo posible, todo lo que esté a su alcance por tenerme contenta. Y eso es puro amor del bueno, es real, hago todo lo que está a mi alcance y todo lo que hay, hasta donde pueda, y hasta más allá lo imposible, para que esté contenta. Porque nadie quiere que se enoje. No, nadie. ¿Verdad? Pero también, las he hecho batallar. Pero de eso lo hablamos. En la segunda parte. Ah, bueno. Gracias, Luis Carlos. Gracias por esta invitación. Estoy honrado y muy contento. Gracias. Luego seguimos platicando. Pásenla bien. Gracias.